Música En un infierno blanco de algodón En el verdor oscuro del yerbal Y en el beso de un bravo redomón Acherón en el confín del quebrachal Batiendo sobre el surco el asadón De pie por la jangada tropical El correntino en el que es acción Sentando por la tierra litoral Bracero correntino De templeña en Dubán Habrá quien te empareje Quien te gane no hay Bracero de mi tierra Tesón y voluntad Bandera de trabajo flameando en libertad Flameando en libertad Música Brazos que abundan y valen Y por eso se los llevan hacia los cuatro caminos Abiertos en campo y selva Brazos que están en el Chaco Y en la zafra misionera No piensas que dependen de los otros caminos Preza Testo Descobr Reprazo